¿Qué es el mundo que se mueve? Por lo tanto, gracias por estar aquí y para nosotros es un honor realmente recibiros. Es un momento además de una cierta celebración, en donde estamos un poco celebrando vuestra decisión de aprender a hacer las cosas mejor. Y también estamos celebrando nuestra vocación de enseñar y nuestra vocación de no olvidar cómo se hacen las cosas bien. Porque esto de mejorar es como ir en bicicleta. O sea, te paras y te caes. A nosotros nos gusta eso, no dejar de mejorar. Y hay algo trascendente en esta decisión, en la decisión de formarse, en la decisión de hacer un máster, de hacer un curso de posgrado. ¿Por qué es trascendente? Porque hemos reflexionado, nos hemos preguntado qué queremos hacer, qué es lo que puede dar un sentido más pleno a nuestro día a día. Y hemos tomado una decisión, una decisión que además va más allá de hoy. Es una decisión que va a cambiar vuestro futuro y os va a cambiar a vosotros mismos. Por lo tanto, es una gran decisión. Y hoy estamos aquí empezando a andar esa decisión, empezando a hacerla realidad. Por lo tanto, un momento importante y sereno, porque estamos aquí bastante tranquilos y fresquitos, en un mundo veloz donde las cosas se suceden a gran, gran velocidad. Están surgiendo constantemente nuevas situaciones que requieren de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades. situaciones donde los marcos de referencia de hace unos cuantos años no nos sirven para nada. Y en donde constantemente se nos están pidiendo, se nos están demandando soluciones nuevas y originales, con la dificultad que eso tiene. Por lo tanto, la realidad es una realidad muy cambiante y los retos son de verdad. Existen, están ahí. ¿Y se superan o no se superan? Están. Por lo tanto, hay que estar muy bien preparado para esto. Hay que estar realmente preparado para esto. Hay que estar preparado para ser relevante el día en que alguien nos mire a la cara y nos pregunte ¿y ahora qué hacemos? Y nos plantea esta pregunta. El desplazamiento al canal e-commerce está afectando fuertemente nuestras ventas. ¿Qué hacemos? Se han inventado un bot de inteligencia artificial que está haciendo asesoramiento legal sin intervención humana. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Que te miren y te hagan esta pregunta. Y para esto hay que estar muy bien preparado. Porque si no se está preparado para esto, realmente nos asustamos, nos escondemos, lo pasamos mal. Entramos en dinámicas de una cierta impotencia, de victimismo incluso. Nos preocupamos mucho y nos ocupamos poco. Y los que estamos aquí nos hemos decidido prepararnos para contestar a esta pregunta. Cuando algún día nos digan ¿y ahora qué hacemos? Estar preparados. Y bueno, y además no pasarlo mal. Disfrutar con nuestros retos, crecer con ellos, descubrir nuestras potencialidades. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que podría hacer un discurso de bienvenida en la Barcelona School of Management. Y este ha sido el reto mío de hoy, que además estoy disfrutando mucho, sinceramente, viendo vuestras caras y vuestras sonrisas. Bien. Por lo tanto, estamos aquí juntos porque nos unen las ganas de hacer las cosas mejor y de disfrutar con ello. Y un alumno del año pasado, peruano, de Lima, me dijo hace pocas semanas hablando con él que había descubierto algo importante. Que lo que había descubierto en este año aquí es que lo que más le gustaba en el mundo era resolver problemas. Y eso es lo que realmente le hacía disfrutar, plantarse ante un problema y encontrar la forma de resolverlo. Que eso le hacía sentirse vivo, ¿no? Ahora, imaginaos a un directivo preguntando, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y enfrente se encuentra alguien como mi amigo de Lima, sonriendo, que quiere y sabe resolver problemas. A este directivo le cambia la cara. De la mirada desesperada empieza a haber brillos de esperanza y lo que acaba pensando es, yo a este hombre no lo quiero perder, yo a este tío lo quiero conservar, quiero que esté conmigo, ¿no? Es la reacción natural que nos despierta a alguien que quiere y sabe resolver problemas. Y de eso se trata. Aquí en la Universidad Pompeu Fabra y Barcelona School of Management nos hemos propuesto preparar personas capaces de dar una respuesta competente, no utópica, que no niegue la realidad, que no se vaya por los cerros de Úbeda, a la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y a esta pregunta solo se puede hacer frente con dos cosas, conocimientos avanzados al día, detallados, y luego un montón de referencias, muchas experiencias de todos los que estamos aquí, de lo que ha funcionado bien y lo que ha funcionado mal, de las best practices y de las worst practices también. Eso es fundamental para prepararse y eso en la Barcelona School of Management lo intentamos entregar con un equipo facultativo en donde conviven académicos con personas como yo, que combinamos nuestra práctica profesional con la docencia universitaria y a los que se añaden además un montón de profesionales de primer nivel que están destacando en sus disciplinas y que además saben explicar lo que hacen y cómo lo hacen, que esto es complicado, porque hay a veces fantásticos profesionales que tienen dificultades para explicar qué hacen y cómo lo hacen. Pero transmitir conocimientos y experiencias es fundamental para estar preparado y para preparar a las personas. Es imprescindible, pero no es suficiente. Le falta un ingrediente actitudinal. Hay que añadir a eso, a los conocimientos y a las experiencias, un ingrediente actitudinal. Y podemos pensar, bueno, a la mente abierta. Está muy bien la mente abierta. Estar abierto a ver la realidad tal como es y a considerar distintas opciones está muy bien, pero no es el ingrediente fundamental. Podemos hablar de la proactividad. Se habla mucho de la proactividad. Oye, adelantarse a los problemas, ir más allá de lo que te piden, es fantástico, pero no es este ingrediente fundamental. O el emprendimiento, el famoso emprendimiento, tiene un enorme mérito tener una idea, ser innovador, tener esta iniciativa, tomar riesgo. Es un enorme mérito, pero tampoco es el ingrediente fundamental que hemos de añadir al conocimiento y a la experiencia para estar bien preparado. Este ingrediente fundamental es la generosidad. La generosidad es lo que necesitamos para que el conocimiento y la experiencia reaccionen, catalicen. Y si uno es hidrógeno y el otro es oxígeno, con la generosidad hacemos agua, que es la fuente de la vida, ¿no? Que es lo que realmente hace que eso se ponga en marcha, ¿no? Es un catalizador que acelera la fusión del conocimiento y la experiencia, la fuerza que los moviliza hacia la creación de una solución original. ¿Por qué? Porque la generosidad es el deseo de aportar valor, es fundamental. Para querer solucionar unas cosas, debes eso, quererlo hacer, aportar valor, ¿no? De hacer que algo tenga valor para los demás. Un deseo de ser útil, que alinea todos nuestros recursos y todas nuestras potencialidades en pro de crear algo nuevo, ¿no? La generosidad es una intención, es poner la intención de solucionar las cosas, de dar lo máximo de ti, de saber que eres capaz. No solo ser capaz, sino saber que lo eres y ponerlo en marcha. Es una intención positiva, que desata todo nuestro potencial y que lo libera, que lo proyecta, porque tiene un punto de destino, que son los demás. Esto es lo que hace que salgan las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando desaparece la generosidad? Cuando desaparece la generosidad, aparece el interés. Empezamos a funcionar de forma interesada respecto a lo que nos interesa a nosotros. Es toda una energía que envuelve a nosotros. Un círculo cerrado con aire viciado que acaba siendo perjudicial para nosotros mismos y para que nos redean, ¿no? O sea, la generosidad es muy buena, pero es que la falta de generosidad, que es el interés o ser un interesado, es malo, es malo para el propio interesado, ¿no? Por lo tanto, es muy importante desarrollar la generosidad y aún más importante permanecer generosos. Muy importante permanecer generosos. Y aquí, en la UPF de Barcelona School of Management, procuramos favorecer una atmósfera de generosidad. Queremos que viváis esa atmósfera de generosidad, ¿no? ¿A través de qué? Del mentoring, de las tutorías. Buscamos que la generosidad entre profesores, profesionales y alumnos se retroalimente. Los profesionales y los profesores transmitiendo conocimientos y experiencia. Y los alumnos cuestionando las cosas, cuestionando el status quo, buscando nuevas soluciones, aplicando de una forma diferente los conocimientos, ¿no? Os invito, por lo tanto, a esto, a aprovechar esta dinámica de la generosidad, a aprovechar al máximo todos sus frutos. Nosotros, en las clases, con los mentores, con los tutores, con los gestores de programa, buscamos crear constantemente estos circuitos de generosidad. Porque donde hay generosidad siempre hay abundancia. Lo que a uno le falta, otro u otra, lo sabe y lo comparte. Si hay generosidad, en este entorno de abundancia hay mucha productividad. La generosidad es un entorno muy eficiente, muy eficaz, muy útil. La generosidad es, pues, fuente de abundancia y de buenos resultados. Bueno, termino para eso, para invitaros a participar de esta dinámica con vuestras aportaciones, con vuestras inquietudes, con vuestros concesionamientos. Por ejemplo, si sois críticos, estáis haciendo un acto de generosidad, porque esto reta al profesor, nos ayuda a crecer como profesores, como institución educativa. Si estáis innovando, si estáis proponiendo, si estáis creando algo nuevo, son actos de absoluta generosidad, que nos llenan de energía, que nos hacen disfrutar del momento, esos momentos donde aparece algo, se crea algo. Por la mañana no es chistía, por la tarde ya existe. Esto nos llena de energía, nos impulsa el bienestar de todos. Esto es lo que proponemos. Nos proponemos conocimientos avanzados y detallados, experiencia práctica y accionable, y participar en estos circuitos de generosidad entre todos nosotros. Esperamos que esta forma de aprender, de trabajar y de alcanzar grandes resultados os cautive, os seduzca, que marque vuestro estilo de desarrollaros como profesionales y que contagiéis esta dinámica de la generosidad allá donde vayáis. Porque es esta actitud generosa la que os mantendrá permanentemente preparados para dar respuesta útil a los retos sin precedentes que probablemente tendréis que enfrentar. Conocimiento, experiencia y generosidad os hacen mejores profesionales y os permite crecer con vuestro trabajo y lo que es más importante, disfrutar con lo que hacéis. Que la generosidad os acompañe, además de la fuerza, y allí donde vayáis, apliquéis los conocimientos y las experiencias adquiridas. Y que siempre, siempre estéis deseando que alguien os mire a los ojos y os pregunte, ¿y ahora qué hacemos? Muchas gracias. Aplausos